Yo sé que quien no es egoísta es nuestro próximo invitado porque viene a edificar su relación con un tema que está muy en boga en estos días, que es el tema de la propiedad intelectual, sobre todo por eso que hemos estado comentando en el programa de lo que ha pasado, por ejemplo, con Mickey Mouse, que ya es una figura de dominio público. Conocer ese concepto, él nos lo va a aclarar. El formador en propiedad intelectual de La Onda, aquí está con nosotros Wilkis Santana, Daniel. Bienvenido. Bienvenido, bueno, muchas gracias. Gracias por esa acogida y de verdad el interés de llevar al pueblo dominicano el derecho a autor, que lo conozcan. Y qué bueno que mencionaste lo de Mickey Mouse. Por favor, que estamos aquí afligidos, todavía no salimos de esta sorpresa. No, pero no estoy afligida, piensa también en un interés comercial, un interés más allá de él. Sí, pero estamos como en shock porque han salido unas propuestas ahí que desvirtúan un poco el concepto de brutería de Mickey, ¿no? Totalmente. Ahí voy. Siempre hay una libertad creativa, no te puedes limitar. Si te interesa ponerlo de otra manera Mickey Mouse porque está libre para eso, gracias a esa creatividad que tú vas a tener, creas una obra nueva y hay un derecho para ti. Pero vamos a comenzar, Wilkis, por definir lo que es el dominio público. Claro, sí, sí. Pues lo primero es, tomen en cuenta el concepto de derecho de autor. Sí. Es un derecho exclusivo por toda creación literaria, artística y científica de una obra. Entonces eso tiene un plazo de protección. Lo interesante a tus familiares, por ejemplo, tú como creador de esa obra, después que tú falleces, en tu momento, vamos a decir, 70 años para los familiares explotar esa obra, recibir beneficios. Y ya luego del tiempo que ha pasado ya, de 70 años, entra el dominio público. O sea, cuando entra el dominio público es que está libre para las personas ciudadanas que te han interesado en esa creatividad, un ejemplo del Beethoven, un ejemplo de muchas canciones que vemos en dominio público, y tú creas obras nuevas. Y ahí inicia un derecho nuevo. Excelente. Entonces, en el caso, volviendo de nuevo a Miki. Que te encanta Miki. Antes de retomar la parte nacional, ¿qué pasa con ese dinero que esas personas recibían o los familiares de los dueños, creadores de ese personaje? O sea, se renuncia a todo eso inmediatamente, ¿quién decide que se ceden esos derechos? ¿Ellos, alguna ley? ¿Eso tiene un tiempo? Sí, claro, claro. Y claro, por ejemplo, en República Dominicana son 70 años, pero en Estados Unidos son 95, 105 años. En México, 100 años. Entonces, eso hace que hay que tomar en cuenta el tiempo de duración de la protección. Excelente. Ahí que inicia la publicación. Y más aún todavía, que porque en Estados Unidos se proteja, igualmente en Dominicana también está protegiéndose. Porque tiene un tema de un principio de que es recíproco de proteger los derechos de cada ciudadano. Ya. Es internacional también. Eso es lo que es interesante. Lo que pasa es que en el caso de Mickey es muy curioso porque Mickey sigue siendo también propiedad de Disney, pero otra versión. Sí, ahí vamos. La primera es la que está hoy por hoy de dominio público. Exacto. No se lo quiero complicar tan temprano con el mangú, pero tomen en cuenta lo siguiente. Sí, complícamelo, porque yo necesito entender toda esta trama. Entonces, estamos en dominio público ya. Está libre de que todos puedan utilizarlo. Ahora bien, cuando tú vienes a promover una obra y estás identificando la historia de Mickey Mouse, pero esa palabra Mickey Mouse está protegida como marca. Entonces, es una propiedad industrial que es exclusiva para Disney. Y ahí viene Disney y te dice, no, no me publiques en el cine, en el teatro, de que es Mickey Mouse. No, espérate, ese derecho marcario es mío. Esa exclusividad, esa identificación en revistas, en juguetes, en videojuegos, de identificación, eso hace que sea una protección infinita, porque se renova cada 10 años. Y entonces, el tema del derecho de autor. Son estrategias. El tema del derecho de autor, ¿esto aplica para todo, para cualquier cosa? Obra literaria, artística y científica. Puede ser una obra de derecho, vamos a decir, literario, videojuegos, software, guiones, producción aquí televisiva, que sea muy creativa, se registra, eso tiene exclusividad. ¿Y cómo, por ejemplo, es el proceso para registrar? Que yo me inventé una obra de teatro, la distinta. La distinta. Bueno, es sumamente sencillo. Ahora mismo la Onda tiene habilitado un servicio en línea. O sea, que ustedes de su celular ahora mismo, pueden llenar un formulario, suben informaciones en línea, vamos a decir, www.gov.do, entonces ahí sale un formulario. Onda.gov.do. No, no es Onda, es directamente .gov.do, porque es un servicio centralizado. La OTI centralizó muchos servicios para simplificar al ciudadano. Ah, mire tú. Entonces, sí, súper sencillo. Entonces, se registra, llena el formulario, los datos del formulario, sube la obra, paga una tasa y recibe el certificado en línea. Y es tiempo récord. Que la gestión del director, José Rubén, en el Cosme, logró lo siguiente. Se duraba dos semanas para hacer un registro. Ahora mismo en línea, fácilmente tú en un día ya tienes registro hecho. Ay, qué bien. ¿Y cuánto se debe pagar? Eso va a una escala. Depende. Una escala de 500 pesos, 2 mil, 8 mil, 10 mil, dependiendo del tipo de proyecto. Pero de verdad que hay que invitar a la gente a eso, a que registren sus obras, a que conozcan su derecho como autor y a partir de que tienes ya muy claro tu derecho, ¿qué vas a hacer? Vas a poder comercializarlo de buena manera. Porque ya tienes tu derecho y sabes cómo explotarlo. ¿Qué se perfila para la ONDA en este 2024? ¿Cuáles proyectos ya se están trabajando? Bueno, desde mi óptica como centro de capacitación que trabajamos lo que es difundir el derecho de autor, tenemos una buena dinámica que hacemos encuentros con escuelas y liceos, llevamos capacitación en derecho de autor a los niños y también hacemos encuentros también en universidades. El hecho es de siempre llevar ese granito del derecho de autor desde cero hasta cien. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, Wilky, gracias por acompañarnos y arrojarnos lucro en relación a este tema que ha sido tendencia esta semana a nivel mundial del dominio público. Definitivamente. Y ya sabe, todo aquel que esté creativo, que se siente creativo, que tenga muchas cositas guardadas por ahí, también que las registre, que contamos con el apoyo de la ONDA para eso. Sí, así es. Gracias. Bueno, ya sabemos también dónde seguir la ONDA, en la página, perdón, dónde entrar, más información. Las redes sociales de ONDA en Instagram, que es lo más principal, ONDA, R-E-P-D-O-M, República Dominicana. Excelente. Gracias, Wilky. Un placer. Un placer.